Hoy, rico, te gusta Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después de conocernos otra vez Nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Oh, brillas, brillas tan lindo Brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Gracias compadrito Chufo Correa y Corzal Negro Cosmín Gutiérrez del sonido Máster Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después de conocernos otra vez Oh, brillas, brillas tan lindo Brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos dio Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da Ah, 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 ah Y así, lo que se nos da Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.